Música Entonces estamos invitando a todas las mujeres que tengan el interés y que quieran participar e ingresar a las Fuerzas Armadas Las vacantes que tenemos son de oficinistas, pero las estamos invitando para Reynosa Ellos van a causar a que en Reynosa ¿Cuáles son los requisitos? La hermana es de oficinista Hasta ahorita sí ¿Los requisitos que deben de ocurrir? Los requisitos, pues, primero deben ser cancadas por nacimiento deben ser solteros, no deben tener hijos, no deben estar casados deben ser libres ¿Qué edades? Las edades deben de ser entre los 18 y los 30 años deben, este, dentro de sus documentos que deben de tener la credencial del lector ¿La cárcel? No, en ellas no, nada más es la credencial del lector, su acta de nacimiento En una prevaloración médica que se les va a hacer en ese batallón El médico va a determinar si están aptos o no físicamente y psicológicamente ¿A quién es el patrón de la cárcel? Hay tres ¿A quién es el patrón de la cárcel? ¿A orgánicas del patrón? ¿A qué es el patrón de la cárcel? ¿A qué es el patrón de la cárcel? ¿A quién? Estamos desde el día lunes ¿Hasta cuándo van a estar aquí? En cuanto tengamos las seis personas ¿Es contratación directa? ¿Así que lo requitan? ¿En todo momento? ¿Se interesa de las mujeres en participar? Sí, sí se acercan y sí preguntan Pero el detalle que tenemos es que la estructura no la reúnen ¿Y en lo más bajo que puede haber una estructura ahora? ¿Y cuánto percibimos una persona que ingresa? Bueno, en los saberes, en las tablas, en los tabuladores están más de cinco mil pesos Exactamente ¿Algún estudio de preferencia que llevan de conozco? Les estamos pidiendo el nivel bachillerato Nada más porque el trabajo que van a diseñar es de oficina